El excontralor Omar Contreras O'Carras recibió con beneplácito la decisión de la Procuraduría General de la Nación de revocar el fallo de primera instancia en el que lo destituía e inhabilitaba por 12 años. De acuerdo al órgano de control, Contreras fue sancionado al participar en la elección de Contralor de Bayupar tras haber ejercido como defensor regional del pueblo del Cesar. Por su parte, Omar Contreras argumentó que con esa decisión judicial le vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, por cuanto se basó en el supuesto de que se encontraba inhabilitado para ser elegido Contralor Municipal por haber ocupado dentro del año anterior el cargo de defensor regional del pueblo en el departamento del Cesar, pero que este no pertenece al orden departamental. No me queda duda que hice lo correcto cuando postulé mi nombre para aspirar a ser el Contralor de Bayupar. Cuando gané el concurso tenía mucha mayor seguridad de que lo estaba haciendo en legal forma. Pero bueno, ocurren situaciones que se escapan de las manos y los ánimos malquerientes nos llevan a todas estas circunstancias que por fortuna hemos podido salir avantes.